El amor fija de otros colores Cuando cierras los ojos Y te niegas a ver Y te alizas de todo y de todos Porque vives por él Porque sigues por él Trata amor y recibes mentiras Enganos, mentiras Que sigas así Hoy comienzo a querer un poco más Un poco más, un poco más Esta vez voy a querer un poco más Un poco más, un poco más Y te humillan delante de amigos Porque se hacen más hombres Se lastiman a una mujer Y te marcan con ellas de fuego Son puños cobarde Son puños cobarde Son puños cobarde Con ese papel Con ese papel Y te recibes mentiras Enseñanos, mentiras Que sigas así Hoy comienzo voy a querer un poco más un poco Y esta vez voy a querer un poco más un poco Y haré la cara, haré tus pasores Y daré la muerte que el mundo se quiere Yo llego por ti, por ti, por ti, por ti ¡Muchas gracias! Hoy que el tiempo se ha de estar muy bien Las pastillas para dormir Me hicieron el pego, el despertador hizo soplar Y mis zapatos no tenés caminar ¿Será que hay algo más que tengo que aprender? ¿Será que hay algo más? Es que debo ver En ocasiones no me va muy bien No puedo seguir la receta ¿Será que hay algo más que tengo que aprender? ¿Será que hay algo más? Sí, debo ver En ocasiones no me va muy bien Y a los contos, 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 en la banca, cariño, se sube un tener. Y los queridos, también, la vida, también, con todas criollas, hasta el mar. Y para el mar, y para el mar, y para el mar, y para el mar. Él no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los queridos, también, la vida, también, con todas criollas, hasta el mar. Y los queridos, también, la vida, también, la vida, también, la vida, también, la vida. Vino de invierno, dulce recuerdo Llévame sobre tus alas, anda y llévame Acurrucame en tu pecho, anda y llévame No me dejes en la espera, que me perderé Agua que calma, luz en la oscuridad Sol que alimenta mis ganas de volar Llévame sobre tus alas, anda y llévame Acurrucame en tu pecho, anda y llévame No me dejes en la espera, que me amane Más allá de los humos, mi amor, te acompañará Otro mundo perfecto, mi amor, te resistirá Mira a través de las perros Ya mis heridas comienzan a salvar Solo tu amor, me pudo resaltar No he intentado tantas veces, difícil es no tenerte No hay más difícil evitar Ya daré contacto con mis ojas Esa misma es sobre el que da, no se presente en mí Quieras y te apagas y te a mí sorprende No te deseas más que confiarte Yo cierro a mis ojos, mis cuestiones No quiero verte, hombre, escucharte Ya debemos sacar de mi corazón Esa misma es mi abuela Oye, escúchate, te veo sacar de mi corazón No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir Quiero regresar, hace sueño, me siento miedo y tú siempre vas a ser No voy a regresar, hasta que no me, corazón me siente, te voy a decir No me, corazón me siente, te voy a decir, te voy a decir Para ser verdad No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir Que me quiera como yo lo quiera, no me vuelto a paz Déjame atacar mi existencia, con tu vida, tus mentiras, ándate De mi sol y salida, cobarde, no me, corazón me siente No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir No, porque no me, corazón me siente, te voy a decir Muchísimas gracias por que no he disfrutado en mi mamá. ¡Vamos! ¡Vamos!